Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando salí de aquí me fui con la sensación de que no os había servido de mucho lo que os conté. Y me gustaría en este momento hacer un feedback para recoger qué es lo que os habíais llevado a casa. De todo lo que os conté el día pasado, aunque en las conferencias suele suceder que en estos cursos suele suceder que los alumnos se llevan una o dos cosas. A mí me gustaría saber qué es lo que vosotros os llevasteis de mí o de lo que os conté el día pasado. A ver, alguien que me cuente qué es lo que se llevó. Tú mismo. Es que hablo de tantas cosas, pero por la que él habló de tantas cosas... ¿Cómo? Se habló de tantas cosas que al final la matriz se le ayuda y no se le diga que hay cosas interesantes. Esas apuntadas que no las han asimilado. O las temas asimiladas yo no lo sé reconocer. ¿Y hay alguna cosa que hayas asimilado y que te hayas llevado? ¿Alguna idea? No sé. Mi memoria es un coladero. ¿Tu memoria qué? Es un coladero. Un coladero. Tengo que ajustar con todo. ¿Alguna? ¿Tú, por ejemplo? ¿Tienes...? Sí. ¿De acuerdo de que el aparte ya dijo como Estados, a ver, me parece súper interesante, como Estados en la mente, en la relación con ciertos pasos y para esto también me cuesta recordar algo? Bueno, sí, hay una dificultad en llevarse algo a casa. Probablemente en este curso os debéis una o dos ideas. ¿No? Yo quiero decir que a mí me parece muy interesante la frase de que el tiempo no existe. O sea, que existe la duración de las cosas, pero el tiempo no. Y la verdad es que creo que toda esta semana estaba pensando en eso. Y esto como las cosas mucho más llevaneras. No preocuparme tanto por decir, bueno, ¿tenho que hacer esto? Sí. También nos he parado las cosas un poco, pero no estar centrando en eso y para tener esto y luego triunfar. A la vez que no se me quedó. Bueno, pues te lo agradezco porque esa es una idea esencial de lo que intenté contar. Lo que ocurre es que el día anterior lo intenté contar desde el punto de vista de la ciencia. Es decir, de que vosotros entendierais que todo lo que estamos hablando aquí no son cosas etéreas o esotéricas, sino que son cosas que tienen mucho que ver con nuestra condición humana. Es decir, con la condición en que nuestro cerebro se maneja. Y el tiempo es una de las cosas curiosas y paradójicas que nos permiten entender qué es esto de la meditación. Porque si no os explican que el tiempo no existe, pues probablemente todo esto del mindfulness o de la meditación o del flow o de la awareness, todo esto parece un ejercicio de gimnasia, y no es un ejercicio de gimnasia. Es sintonizar el cerebro con algo que todo el mundo sabe hacer de forma espontánea, pero que nadie sabe hacer de forma reglada. Es decir, el tiempo no existe. Hombre, claro que el tiempo existe, porque yo no llevo reloj, como podéis observar, pero el tiempo existe porque este curso comienza a las cuatro, y yo tenía que estar aquí a las cuatro. Por lo tanto, el tiempo sí existe. El tiempo cronológico. Pero yo ahora estoy fluyendo en otro entorno diferente al tiempo. Yo podría estar hablando aquí esta mañana, seguramente, si encontrar al placer para hacerlo. Es decir, y de eso vamos a hablar precisamente hoy, de cómo se fluye, que yo creo que es el fundamento esencial de estas técnicas. Cómo fluimos, cómo nos situamos por fuera del tiempo, qué es el poder de la hora, cómo lo hacemos eso. Eso es muy fácil, todo el mundo lo sabemos hacer. Lo que ocurre es que lo hacemos en darnos cuenta de lo que se trata, es de que aprendamos a hacerlo voluntariamente. Y para esto, yo hoy he preparado una conferencia o una clase relacionada con lo que se llama la psicología positiva. Y sobre todo con esta película, que si no la habéis visto, pues yo os recomendaría que la vierais, porque hace poco que la hicieron en Castellón y tuvo poco éxito, que es Intocables. Intocables es una película, pues yo creo que es una de las películas más bonitas que he visto sobre la amistad. Es un tema real que sucedió a una persona que fue la que escribió este libro y que fue una persona que era un noble francés, rico, al que toda la vida le fue bien. Era una persona que trabajaba en uno de los, creo que en el sistema financiero. Era una persona influyente, una persona carismática y que era muy aficionado a los deportes de riesgo. Y tuvo un accidente con un parapente y se quedó paralítico. Se quedó paralítico y entonces tenía una serie de criados y criadas a su servicio, pero que no le proporcionaban una vida, digamos, personalizada. Encima era Vildo, porque su mujer había muerto hacía poco tiempo de cáncer y tenía una hija malcriada, que en la película se ve muy bien cuál era la relación que él tenía con su hija. Y entonces lo que hace es buscarse un ayudante, una especie de acompañante o de cuidador que tiene que vivir con él y tiene que asistirle, pues a levantarle, a ponerle, a llevarle, a traerle, a pasearle, etc. Y es este negro que encuentra, que es un hombre que acaba de salir de la cárcel y que es un marginal, una persona marginal, que vive en un barrio marginal, con una familia marginal y que se gana el trabajo precisamente porque él se da cuenta de que lo trata como una persona normal. Entonces no lo trata como un enfermo, ni lo trata como un idiota, ni lo trata como una persona necesitada, sino que lo trata de igual a igual. Entonces lo contrata y bueno, entre ellos surge una relación muy bonita porque el negro lo redime a él de su estulticia y él redime al negro de su ignorancia. Él era una persona muy sofisticada que tenía tratos con los marchands más importantes de París, que era una persona interesada por el arte, una persona interesada por la filosofía y por la literatura y que tenía una persona que le escribía los e-mails muy cutres que él hacía para ligar por ahí, por internet. Y el negro le proporciona la respuesta a todo este mundo un poco ficticio en el que él vivía. Bueno, de hecho hay una escena en la película muy interesante porque muy graciosa, porque es de risa, la película tiene mucha gracia. Y el negro se lo lleva de putas porque él está paralítico pero tiene sensibilidad a las orejas. Y entonces la única forma de tener sensibilidad es a través de las orejas. Y él lo lleva de putas con las orejas, que le tocan las orejas y él disfruta. Es decir, es una película entrañable, bonita, muy tierna, y que yo señalo siempre que es el triunfo de la dignidad, la dignidad humana. Es decir, aquí los dos obtienen algún beneficio de esta relación en el sentido de que cada uno de ellos hace algo para que el otro fluya y tenga una vida mucho más agradable y humana. De manera que os la recomiendo, para los que no la hayáis visto, os recomiendo incluso que la bajéis a internet, porque es difícil de... En Castellón la hicieron esta primavera, pero desapareció de la cartelera, como siempre sucede, de una manera abrupta. Pero también que sepáis que existe un libro que es las memorias de él y las memorias del negro también. O sea, que cada uno de ellos tiene una versión distinta de la historia. Estos son los personajes reales de la historia, porque acabaron los dos viviendo en Marruecos. El negro, que no sabía nada, de nada, acabó siendo un empresario muy importante a partir de lo que aprendió de arte con él. Porque como él compraba arte, él le dijo, no, no, esto lo hago yo mejor que esto. Yo le voy a... Y entonces el otro lo promocionó para que vendiera arte de lo que él compraba. Y se hicieron muy amigos y al final se fueron a vivir a Marruecos y el negro le buscó novia, porque él se escribía con una chica cuyos mails lo escribía una secretaria. Y al final el negro le dijo, hombre, pero esa chica usted la ha visto. No, no, yo no la he visto. Y si es un callo, le dice... Y si es un callo, dice, no, no, ella no es un callo seguro, porque sabe de filosofía, sabe de esto. Y, hombre, puede saber de todo y ser un callo. Total, que el negro le obliga a él a quedar con ella, ¿no? El caso es que, bueno, él tiene vergüenza de presentarse delante de ella siendo un paralítico y al final no se encuentran. Pero al final de la película, pues el negro les arregla una cita en un restaurante y cuando está allí este hombre, pues lo deja solo para que se encuentre con la chica esta, que al final acaban casándose y siendo felices y comiendo perdices. ¿Esto cómo se...? Sí, pero mira, no va. Ah, sí. Bueno, estas son algunas de las diapositivas que puse el otro día y que no sé si quedó claro el tema. Y hoy voy a hablar de otra cosa. Hoy voy a hablaros de, a propósito de esta película, voy a hablaros de lo que es la psicología positiva, ¿no? La psicología positiva es una rama de la psicología que se ocupa de desarrollar aquellos rasgos que en nosotros pueden ser profilácticos o pueden ser preventivos de sufrir. A diferencia de la psicología tradicional que se ocupa de curar o de aliviar trastornos mentales, la psicología positiva lo que hace es poner el énfasis en nuestras capacidades para afrontar las dificultades. La psicología positiva nació de una serie de personajes que vivieron en la Segunda Guerra Mundial y que fueron inmigrantes de Europa a Estados Unidos, como los que luego veréis, y que tienen que ver con un concepto psicológico que se llama la resiliencia. A ver, ¿quién sabe lo que es la resiliencia? Esa es la resiliencia, es decir, la capacidad de resistir las contrariedades de la vida y de no venirse abajo con ellas, sino incluso de salir fortalecido de las mismas. Naturalmente, esto de la resiliencia lo tuvieron que inventar psicólogos que estaban viviendo en Europa en la época nazi. Si no, de difícil manera lo hubieran podido lograr. Incluso uno de los maestros de la resiliencia, que es Zirulnik, estuvo en un campo de concentración. O sea, en los campos de concentración nazis hubo muchos psicólogos internados y solo un psiquiatra, solo uno, que se llamaba Frankl, que era austriaco y contemporáneo Freud. Y Frankl, Víctor Frankl, en sus memorias, en un libro muy famoso que todo el mundo ha leído, que se llama En busca del sentido, que lo leen hasta los niños de Boucher, en este libro Frankl describe su experiencia en los campos de concentración nazi y, como era psiquiatra, pues se dedicó a ver cuáles eran los que más sobrevivían a aquellas contrariedades. Y se dio cuenta de que los que más sobrevivían eran los creyentes y los comunistas. Entonces, se planteó por qué pasaba eso, ¿no? Porque los creyentes y los comunistas tenían más resistencia, resiliencia. Y se dio cuenta de que el tener un objetivo por el que vivir, una ideología que explicara todo lo que te pasa en la vida, como es el marxismo o como es el cristianismo, pues eran dos sistemas de pensamiento que te protegían de las contrariedades de la vida. De manera que se dio cuenta enseguida de que en el campo de concentración de Auschwitz pues los que primero se morían eran los ateos y los que eran comerciantes pero no tenían una ideología de base, no tenían una concepción del mundo que permitiera explicarse qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, los comunistas y los cristianos pensaban que, de alguna manera, todo aquello era explicable, ¿no? De una manera o de otra. Y que tendría un fin, tendría una solución, como así fue, ¿no? Es decir, que desde entonces sabemos que explicarnos las contrariedades viene muy bien para la salud de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una vecina que se le ha muerto ahora un hijo y el otro día la encontré en el ascensor y le di el pésame y le digo, bueno, qué lástima que tu hijo se haya muerto o tal, en fin, una lástima. Y dice, Dios se lo ha llevado con él. Esto es una explicación. ¿Verdadera o falsa? Pero es una explicación. Que a ella le sirve para soportar el dolor, si te la crees, claro, y si no te la crees, pues tendrás que inventarte otra. Pero, en cualquier caso, esta explicación causal que ella hace de la muerte de su hijo, pues es una explicación que a ella le sirve para no venirse abajo. Y esto es una cosa que sabemos desde las experiencias, la experiencia personal de Frankl y de Zirulnik en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la psicología positiva se ocupa de aquellas cosas que podemos hacer para aumentar nuestra resistencia a las contrariedades y a las adversidades de la vida, que, como sabéis, pues son de esperar, ¿no? Son de esperar todas. Aunque no las tengamos en nuestra mente o no las tengamos visualizadas, pues podemos esperarnos que nos pasen toda clase, toda clase de adversidades. Aquí tenéis una referencia de una web interesante que es psicologiapositiva.com Y aquí tenéis una idea de por qué la psicología tomó un viraje a partir de sus orígenes. Es decir, la psicología es una ciencia, una disciplina que ha cometido un gran error en su existencia, ¿no? Y es querer apropiarse del saber médico. O sea, los psicólogos hoy en día son más médicos o radiólogos que psicólogos. No lo digo por ti, lo digo por otros. Es decir, el saber médico que está fundado en la idea o en el modelo de enfermedad es un modelo fundacionalmente médico. Sin embargo, la psicología ha seguido esa deriva y hoy en día, pues todos los psicólogos saben mucho de patología pero no sabe nadie nada lo que es la normalidad. Es decir, de hecho, no existe una psicología de la normalidad. No sabemos en qué consiste ese normal. Lo que sí sabemos es qué es una esquizofrenia o qué es un TOC. Pero qué es la normalidad no lo sabe nadie porque no hay una teoría sobre la normalidad. Bueno, pues la psicología positiva de lo que trata precisamente es de poner el énfasis en las capacidades normales que todos tenemos incluso los enfermos para poder dejar de ser enfermos o estar menos enfermos o aliviarse de su enfermedad o poder medrar en otro tipo de estructuras mentales, ¿no? Como luego veréis. Ahí me gustaría señalar a estos autores de aquí, Seligman y este otro cuyo nombre no me atrevo a pronunciar porque es muy difícil porque son los padres, digamos, de la psicología positiva. Y ahora os contaré una anécdota de Seligman porque me parece que Seligman es muy interesante porque Seligman es un psicólogo de los antiguos. Es decir, de aquellos que se orientaron hacia el modelo de enfermedad y que estudiaron todavía con ratas, ¿no? El trabajo de Seligman fundamental consiste en un descubrimiento que es la indefensión aprendida, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es la indefensión aprendida? Bueno, ¿tú eres psicóloga? Bueno, Seligman lo que descubrió fueron varias cosas. La primera es el concepto de helplessness, de indefensión aprendida, que quiere decir que una rata aprende a que haga lo que haga no va a poder escapar de un castigo, ¿no? Y por tanto no hace nada. Es decir, describió lo que es el desamparo, la indefensión, ¿no? Es decir, haga lo que haga no va a servir para que esto cambie, ¿no? Un poco la sensación que tenemos todos en España, ¿no? De que hagas lo que hagas, los políticos van a hacer lo que siguen haciendo, los bancos lo que siguen haciendo, y nosotros vamos a ser las víctimas, ¿no? Esto se llama helplessness. Y es una sensación de desamparo. Es decir, estamos desamparados. No hay nadie que nos defienda, ¿no? A los ciudadanos comunes, ¿no? Esta sensación la describió Seligman con las ratas. Pero no quedó ahí lo que Seligman describió, sino que describió otro fenómeno que se llama giving up, que quiere decir que si tú pones a una rata en una piscina y cuando está a punto de ahogarse la salvas, la próxima vez que la pongas en la piscina la rata resistirá más que aquellas ratas que no tienen la experiencia previa de haber sido salvadas. Esto es muy interesante porque demuestra, de alguna manera, al menos en ratas, que la memoria de haber sido rescatado de una contrariedad lo que hace es preparar a disponer que la resistencia aumente. Lo que antes hablábamos de la resiliencia, ¿no? La resiliencia. Hay gente que tiene mucha resiliencia y gente que tiene mucha vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues porque los que tienen mucha resiliencia han aprendido que algo vendrá, algo pasará que me sacará de esta situación, ¿no? Es decir, que hay como un recuerdo, como una memoria que opera como un factor de resistencia a la adversidad. Y esto lo descubrió Seligman. Y lo descubrió Seligman, y cuando descubrió esto y lo publicó, se retiró de la psicología convencional y se pasó a la psicología positiva y ahora se dedica a dar conferencias por ahí, que es lo que a mí me gustaría hacer cuando sea mayor como él, y no ver enfermos, porque es muy aburrido. Entonces, un poco Seligman está en esa línea, ¿no? Aquí tenéis una serie de ítems, pues que hablan un poco de qué va la psicología positiva, ¿no? La psicología positiva estudia todas estas cosas, ¿no? No estudia la patología, ni estudia la psicopatología, ni estudia de qué va esto de las enfermedades mentales, ni el inconsciente freudiano, ni la represión, eso no le interesa, ¿no? Lo que le interesa a la psicología positiva es, pues, todas aquellas cosas que podemos hacer voluntaria y conscientemente que nos sirven para mejorar nuestro estado de ánimo y nuestra salud, ¿no? Está claro lo que es la psicología positiva, ¿no? Bueno, aquí tenéis la historia de Seligman, que se... Aquí tenéis un enlace que es de TED y que está muy bien, y que os lo he puesto ahí para que, si lo queréis ver en vídeo, pues que lo podáis visionar en internet. TED es una organización que habla de charlas, va de charlas, charlas cortas y de divulgación, donde grandes profesionales y grandes intelectuales del mundo de cualquier tipo de tema, en 20 minutos te pueden resumir una disciplina o pueden hablarte de un tema muy complejo, en clave de humor, en clave de divulgación, vaya, y es muy distraído. TED lo hacen, creo que lo hacen en todo el mundo, ¿no? Sí, en España es la que se llama... En Chile... Y es extenderlo cada vez a más, con un formato... Sí, ese formato un poco de divulgación, de divulgación de... Son ideas como de minutos, ¿no? Y hasta 20 minutos puede ser... La verdad, y pues pones... Sería un poco como hacer... Yo las cosas que he visto de TED me han gustado todas mucho porque son muy distraídas y no son nada pesadas como yo, ¿no? Probablemente porque aquellos cobran más. El asunto es que es muy distraído, TED es muy distraído y puedes incluso visionar un vídeo de economía de la que no entendemos nada y entenderlo todo, ¿no? O de música, árabe hindú, o de cosas exóticas, ¿no? Y la verdad es que TED es una plataforma de internet donde podéis encontrar conferencias prácticamente de todo el mundo que tiene algo que decir, ¿no? En el mundo de las ideas, en el mundo del conocimiento. El tema es... Ideas que valen la pena... Compartir. Sí. Diseminar. Sí. Un poco en esta línea de compartir, ¿no? O de que la gente, por lo menos, oiga cosas que le hagan pensar, ¿no? Y que no sigan al rebaño, ¿no? Al rebaño de que todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? O sea, de que se plantea un pensamiento crítico, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El pensamiento crítico tiene muchas dificultades porque a veces es contradictorio, ¿no? Por ejemplo, Antonio y yo no estamos de acuerdo en casi nada, pero, sin embargo, somos amigos. ¿Por qué somos amigos? Pues porque los dos practicamos el pensamiento crítico. Es decir, los dos nos planteamos que lo que nosotros creemos, o a lo mejor no es verdad, ¿no? Un poco el pensamiento crítico consiste en ejercitar la capacidad de decir, no, a lo mejor esto que yo pienso es una falacia que me he creído y que... Es decir, el escepticismo inteligente es la base del pensamiento crítico y de la psicología positiva, ¿no? Es decir, todas estas cosas que aquí os vamos a contar o os están contando, el primer día os lo dije también yo. Es decir, cada uno tiene su camino. Cada uno tiene su camino, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor el camino de esta chica es físico, el camino de este chico es laboral, el de este otro es intelectual y el de esta señora a lo mejor es emocional. Cada uno tiene un camino, ¿no? Cada uno tiene una orden religiosa, ¿no? Dominicos, carmelitas, jesuitas o franciscanos. Como decía la mística del medieval, ¿no? Cada uno tiene la humildad, si es franciscano, el conocimiento, si es dominico, la disciplina, si es jesuita o la... ¿Cuál me falta? La devoción, si es carmelita. Es decir, cada uno tiene su camino y cada uno tiene que acoplarse a ese camino que fundamentalmente va consigo, va con su propia naturaleza, ¿no? Es decir, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay personas que lo que necesitan es desarrollar su conciencia a través del trabajo, a través de la repetición, de la disciplina, de hacer todos los días lo mismo, o sea, un jesuita. Hay otras personas que lo que necesitan es el amor, la devoción, el estar de alguna manera encastrado en esa totalidad de Santa Teresa, son carmelitas. O puede ser a través de la humildad, de la subyugación, de la subvisión del franciscano y otros pueden hacerlo a través del conocimiento del dominico. Estas serían las cuatro vías, las cuatro vías de acceso a lo que entendemos como la conciencia individual. Este otro señor, este otro señor que tiene ese nombre tan difícil, es lo que yo os quiero contar hoy. El descubrimiento de este hombre de un estado de conciencia que se llama flow, que se llama fluir. Y que es un tema que yo creo que es la matriz de todo lo que os están contando aquí. Es decir, aquí yo os estaba hablando de la meditación, del mindfulness, del poder de la hora. Os están contando cómo hacer para acceder a ese estado de conciencia. Pero el flow es lo mismo. El flow es un poco lo mismo, solo que tiene una, digamos, condición que tiene que ver con lo que uno hace espontáneamente. Como antes os contaba. Es decir, yo, por ejemplo, entro en flow cuando escribo. ¿Por qué? Porque cuando escribo de lo que sé, pero cuando escribo de lo que no sé, no. Un pianista entra en flow cuando toca el piano. Bueno, una persona que pinta paredes puede entrar en flow cuando pinta paredes. Una persona que domina un idioma cualquiera puede entrar en flow cuando tiene ese idioma. Es decir, que el flow, el fluir, es un estado que se consigue cuando uno hace aquello que domina. Cuando uno hace aquello que no domina y tiene que poner mucha atención y mucha concentración y ya no hay flow. Ahí lo que hay es control, como veréis luego. Es decir, que este hombre, de nombre imposible, pues lo que dice es que cuando se está en flow nos sentimos completamente comprometidos con la actividad. El ego desaparece, el tiempo vuela. Toda acción, movimiento o pensamiento surgen inevitablemente de la acción, del movimiento y del pensamiento. Es como si estuviéramos tocando jazz. Seguramente ustedes no tocan ningún instrumento nadie, ¿verdad? O alguien sí. Nadie, nadie toca ningún instrumento. Bueno, yo sí que toco instrumentos, varios. Entonces, yo he tocado jazz. Y tocar jazz es una experiencia trascendental porque, claro, no es lo mismo tocar viendo una partitura donde tienes que leer y seguir aquello que estás leyendo que hacerlo al azar, es decir, hacerlo dentro de lo que se llama una jam session, dentro de lo que es la improvisación. La improvisación de un músico de jazz sería flow, mientras que la interpretación de una partitura no sería flow. Sería leer o sería controlar lo que se está leyendo. Esta es la idea principal de que diferencia la idea del flow. Y fijaros lo que dice aquí, fijaros lo que sucede con el tiempo, el tiempo vuela. Es decir, el tiempo vuela quiere decir que el tiempo no existe. El tiempo no existe cuando estás en flow. El tiempo existe cuando estás aburrido, o cuando estás trabajando, o cuando estás controlando, o cuando estás estudiando, o cuando estás haciendo algo que requiera algún tipo de concentración o atención. Pero no existe en el flow. Luego veremos por qué no existe en el flow. Bueno, otro de los temas que tienen mucho que ver con la psicología positiva, porque claro, todo esto podríamos decir, ¿todo esto para qué sirve? Bueno, pues todo sirve para ser feliz. Todo esto sirve para ser feliz. Porque la felicidad es un estado difícil de explicar y que nosotros tenemos una conciencia de la felicidad muy recortada. Las experiencias felicitarias que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida son pocas, discontinuas e involuntarias. Es decir, muchas veces no podemos convocar a la felicidad de una manera clara. Y la felicidad es precisamente lo que se obtiene con el flow, con la meditación, con el mindfulness, con cualquiera de estas técnicas que lo que hacen es que sobrevuelan por encima del tiempo. Y sucede por una cuestión fundamental. La felicidad es una abstracción. Es decir, una idea, como la idea de la libertad, o como la idea de la fraternidad, o como la idea de la paz. Son ideas. Es decir, no existen. Una de las características que tienen las abstracciones es que no existen. Es decir, no son cosas físicas a las que se les pueda meter el dedo. No es un pastel que te lo puedas comer. Es decir, es algo conceptual que las personas humanas podemos abstraer, pero que no sabemos dónde están ni cómo obtenerlas. Ahora bien, todos nosotros tenemos la posibilidad de obtener estados felicitarios propios. Así, por ejemplo, cada uno de nosotros puede ser feliz de una manera. Unos comiendo, otros viajando, otros recitando poesía, otros leyendo música, otros emborrachándose, otros teniendo relaciones con amigos en una colla y hablar allí de no sé si sabe qué. Es decir, cada uno obtiene su felicidad a través de un proceso rabiosamente individual. De todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros, seguramente, cada uno tiene un canal que nos posibilita ser feliz. Y, curiosamente, si preguntáramos usted cómo es feliz, nos encontraríamos en que cada uno es feliz de una manera. Es decir, cómo puede ser que la felicidad sea única y cada uno de los estados felicitarios sea diferente. Esta es la idea filosófica fundamental. Es decir, cómo es posible, cómo se enlaza eso, cómo se engancha, cómo es posible que una felicidad dé lugar a miles o millones de felicidades individuales. Esto es un problema filosófico metafísico de primer orden. Que yo tengo por ahí un vídeo que luego os diré para que lo veáis y veréis cómo el tema de la felicidad es un tema difícil, espinoso. Tiene mucho que ver con el placer, pero no es el placer. Tiene mucho que ver con el displacer, pero sí que es placer. En fin, hay una serie de... ¿Con la educación social? ¿Cómo? ¿Con la educación social? ¿Con la educación social? Seguramente que sí. No lo sé. Yo sé cómo soy feliz, tío. Pero yo no sé qué consiste la felicidad. Yo me he limitado a averiguar, digamos, los enlaces que regulan esos estados felicitarios con la felicidad. Eso que tú dices de la relación social es lo que sostiene Seligman. Seligman dice que la felicidad consiste en ser social. Eso es lo que dice Seligman. Es decir, que las personas que tienen más capacidades sociales, más habilidades sociales, son más felices que aquellas que no lo son. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no soy nada social. Ni me interesa para nada, ni la amistad, ni me... Nada. O sea, yo soy un ser solitario y soy feliz. Luego, tiene que haber algún otro mecanismo. Bueno, es verdad, es verdad que las personas comunes, pues cuando son más sociables, pues parece como que se divierten más. Pero, pues, yo no me divierto nada. Ahora, que tengo 60 años, cuando tenía 40 era otra cosa. Es decir, yo siempre he pensado que las personas a lo largo de nuestra vida vamos atravesando etapas y vamos quemando etapas y vamos orientándonos en función de lo que hemos aprendido en nuestra vida, ¿no? Y yo lo que he aprendido en mi vida es que las relaciones sociales no me interesan. Yo. Y otra persona puede haber aprendido otra cosa, ¿no? La pregunta que me diría, que la me diría también, en el aspecto del que es lo mismo, una persona que me ha estado en España, una persona que ha nacido en... O sea, en función a la sociedad que me vea, ¿puedes creer que seas feliz de tener una casa, tres niños, y entonces, por error, en la persona que no es por error, pero busca lo que comúnmente en la sociedad de la vida es que es un hombre. Sí. Y dos años, al buscar, pueda, y no tenerlo dentro, pues se puede caer. Sí, pero eso es el creer, el identificar la felicidad con el placer o con el tener, ¿no? Eso es muy común. Pero eso es muy común. Eso es muy común. Es decir, la mayor parte de la gente, yo ahora vengo de comer con un amigo que me lo decía, no es que la gente han creído que... Pero eso es por mimesis. Es decir, si tú tienes un coche y yo soy amigo tuyo, yo quiero tener tu coche. Es decir, eso es mimesis, ¿sabes? Mimesis, imitación. Imitación. Es decir, que hay un factor de imitación en todo esto. Pero yo no me estaba refiriendo a este tipo de fenómenos de contagio, ¿no? De lo que entendemos por felicidad, sino que me estaba refiriendo un poco a los fenómenos filosóficos, de qué es la felicidad. Y recordaba en este sentido que Seligman sostiene que precisamente las personas felices parece que son más sociables, ¿no? Todo es lo que dice Seligman. Aristóteles fue uno de los que más investigaron sobre el tema de la felicidad, ¿no? Los griegos. Yo no sé si sabéis o os habéis planteado alguna vez que todo Occidente somos hijos de un matrimonio mal avenido, ¿no? Que es Israel y Helena, ¿no? Es decir, Grecia y Israel, ¿no? Somos hijos putativos de este mal matrimonio que es la religión cristiana con la filosofía griega, ¿no? Yo os tengo que decir que la filosofía griega no ha sido superada, ¿no? Es decir, que todo lo que decían aquellos señores sigue estando vigente, ¿no? Por ejemplo, dos siglos antes de que Aristóteles naciera ya hubo pensadores como Demócrito, los presocráticos, Heráclito y todos aquellos personajes que pensaron sobre todas estas cosas, ¿no? ¿Qué era la felicidad, no? ¿Qué es la felicidad? Entonces, los presocráticos llegaron a la conclusión de que la felicidad era algo así como la eutimia. La eutimia, para los griegos, significa el sosiego virtuoso. Sosiego virtuoso. Es decir, ni mucha alegría, ni mucha pena, ni mucha ansiedad, ni mucha preocupación, ni mucha excitación. Es decir, una especie de sosiego virtuoso que, para que vosotros lo entendáis, os lo voy a resumir en una frase, ¿no? De lo que se trata es de no invertirlo todo en el mismo producto. Por ejemplo, vosotros tenéis ahorros, seguro que tenéis ahorros, los que tengáis ahorros, ¿sabes? Es mala cosa que todos vuestros ahorros estén invertidos en acciones de banquia, ¿verdad? Sería un error, ¿no? Tener acciones de banquia, pues, si los tenéis, pues, estáis arruinados, ¿no? Lo ideal, desde el punto de vista de la inversión, es invertir aquí, invertir allá, invertir a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo. Un poco diversificar, como dicen los gestores económicos, la inversión. Pues, en las emociones, es igual. O sea, no se puede tener todo invertido con el marido, con la mujer, con el amante, o con los niños, o con los abuelos. Hay que diversificar. Por si te falla uno, tener al otro, ¿no? Por un poco diversificar, ¿no? Esto de diversificar es lo que Demócrito quería decir con la palabra eutimia. Es decir, ni mucho, ni poco. Ni aquí ni allá, sino un poco de todo y siempre guiándose por la virtud. La virtud es un invento de los griegos que en nuestro entorno ya no tiene valor. Ya no sabemos qué es lo virtuoso en nuestro tiempo, ¿no? Pero en la época griega sí que tenía mucho valor. Es decir, la virtud era algo así como la honradez serena, secreta y pública al mismo tiempo de una persona. Es decir, una persona de fiar. Una persona de fiar era una persona virtuosa. Una persona de fiar en todo. En los negocios y en lo privado. En la amistad y en las inversiones. Es decir, una persona de fiar. Esta persona de fiar, este modelo griego de la virtuosidad es lo que tiene que ver con la felicidad, ¿no? La felicidad no es algo que pueda encontrarse en una agencia de viajes, ¿no? O dando saltos, o yendo a buscarla a Katmandú, ¿no? Como hace mucha gente. La felicidad es una cosa de todos los días, de encontrarla todos los días en, según Demócrito y Aristóteles, en la eutimia. O como decía Aristóteles, en el eudemonium, ¿no? Bueno, la psicología positiva fue avanzando en sus prospecciones y llegando a tener un cuerpo teórico de indudable interés, ¿no? Yo os he puesto aquí a Maslow con su teoría del hombre autorrealizado, a Eric Fromm, los psicólogos humanistas postfreudianos, a Seligman, a Kahneman, en fin, a una serie de personas que tienen mucho que ver con el tema de la psicología positiva. Y aquí tenéis un diagrama de las cosas que nos podemos encontrar de qué habla o de qué va la psicología positiva, ¿no? La psicología positiva estudia estas áreas. La creatividad, la felicidad, las fortalezas, la inteligencia emocional, el sentido del humor, el optimismo, la resiliencia y el flow. Es decir, todas estas cosas son de qué va esto de la psicología positiva. Sobre la felicidad no voy a decir nada porque ya lo he dicho y os recomiendo que veáis este vídeo que os he puesto aquí, que soy yo, que soy yo contando una historia a propósito de un congreso. Por eso, a mí me invitan todos los años a dar una conferencia en una asociación de enfermos bipolares, de los que soy un amigo, del sus presidente y secretario. Y entonces me invitan un poco para que les haga reír, porque los bipolares tienen mucho sentido el humor. Y entonces, pues, yo procuro siempre enviarles un recordatorio de lo que es el humor. Y este año me pidieron que les hablara de la felicidad en tiempos de crisis, ¿no? Entonces, como lo tengo colgado en internet, pues, os lo dejo aquí por si os interesa visitarlo y visionarlo, ¿no? Bueno, es muy bueno porque lo hizo Antonio con esta máquina que es la última versión y, en fin, os recomiendo que lo veáis si tenéis ganas. Bueno, esto es un cuadro acerca de la felicidad que no os voy a hablar porque está resumida en el vídeo. Y ahora os voy a hablar del flow, del fluir, ¿no? Y me gustaría que esto os lo lleváis a casa, ¿no? Lo que voy a deciros porque yo creo que, como decía antes usted, ¿no? Creo que ha sido. Sobre el tiempo de la anterior sesión. Bueno, pues, hoy vamos a hablar de las aplicaciones prácticas que tiene esto del tiempo, ¿no? ¿Y qué es el flow? El flow es un estado de conciencia óptimo. Es decir, no es un estado de conciencia cualquiera. No es el aburrimiento, ni es la apatía, ni es la preocupación, ni es la ansiedad, ni es la relajación, ni es la excitación, ni nada de esto. El flow es un estado especial de conciencia. Y es un estado de conciencia especial porque es capaz de borrar el tiempo. Que es una cosa muy interesante para los que no tenemos tiempo, ¿no? Estas personas que dicen, no, es que no tengo tiempo. Tengo tiempo, bueno, porque no fluyes. Cuando fluyas verás como el tiempo ya no existe, ¿no? Es decir, no tener la experiencia personal de disolución del tiempo a vuestra edad es imperdonable. Es imperdonable. Es decir, cualquiera de vosotros tiene que haber sentido, aunque sea en el acto sexual, como el tiempo desaparece. No sé si lo tenéis o no lo tenéis, pero si no lo tenéis es un pecado, ¿no? Un pecado. La disolución del tiempo es una de las experiencias humanas más positivas, bellas y cargada de sentimiento, cargada de felicidad que existen en el mundo. Claro que no vale cualquier acto sexual, ¿eh? He nombrado al acto sexual como podría hablaros de escribir una novela o escribir un artículo o ejecutar una obra de piano o pintar una pared. No vale cualquier forma, como ahora veremos. Tienen que darse una serie de circunstancias especiales para que haya flow. El estado de fluir se conoce gracias a este hombre, Mihaly... ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia? Sí, sí, sí. Sigue el Mihaly, este. Que fue el que lo describió. Y como antes os contaba, lo describió poniendo, digamos, el ejemplo del músico tocando jazz, ¿no? Pero todo esto... Esto es una cita mía que ha puesto alguien, no sé quién ha sido. Ah, sí, relacionada con la película. Es decir, fijaros que en la película, el negro en cuestión, el que hace de cuidador, cualquiera que éste sea, con dignidad, a través del deseo de compartir, de la autenticidad, el sentido común, el humor, el humor, el honor y la transgresión, como condimento de una relación. Es decir, este hombre, el negro, no se cansa nunca porque está siempre en el flow, está siempre en estado de flow. No sé si es por cannabis que consume o por qué, pero en cualquier caso está toda la película en estado de flow. Es decir, y todo lo que hace, lo hace de manera absolutamente carente de cansancio, de agotamiento. Es una persona... Os invito a que veáis la película porque os gustará. Es una película de estas películas que se ven una vez en la vida, o dos. Ayer hicieron lo que el viento se llevó en la tele, que es un peliculón, pero eso es un mito, más que una película. Esto no es un mito, es una película. Es una película. Bueno, pues, con respecto a lo que es el flow, yo os he preparado un vídeo que podemos ver ahora, que es un vídeo del Michael Certified Micese en TED y que tiene, ¿cómo se llaman estos letreros? Tiene subtítulos, porque está en inglés, claro. Y que aquí lo explica mejor que nadie y además lo explica un poco para que veáis también el tono en el que se dan las conferencias de TED. Es que no están los letreros. Es que no están los letreros. No sale la... ¿Por qué no sale? Para algo, para algo. Por alguna extraña razón no salen los... Los letreros me cago en la... Ah, eso es un spoiler, claro. Esto debe ser un spoiler, sí. Este, el Firefox. El Firefox. Gracias. Lankuaje, donde pone el Lankuaje, en español. Spandil. Ey. I grew up in Europe and uh, World War II caught me where I was between seven and ten years old And I realized how few of the products that I knew were able to withstand the tragedies that were visited on them. And how few of them could even resemble a normal contracted, satisfied, happy life once their job, their home, their security was destroyed by the war. So I think you're interested in understanding what contributed to a life that was worth living. And I thought as a child, as a teenager, to read philosophy and to get involved in art and religion and many other ways that I could see as a possible answer to that question. And finally, I had an encounter in psychology. Actually, I was at a ski resort in Switzerland without anybody to actually enjoy myself because the snow had melted. And there was, I didn't have money to go to a movie, but I found that I'm reading newspapers that there was to be a presentation by someone in a place that seemed in the center of Zurich. And it was about five saucers he was going to talk. And I thought, well, since I can't go to movies, at least I will go for free to listen to five saucers. And then we talked about that evening lecture. It was very interesting. Actually, instead of talking about low green men, he talked about how the psyche of the Europeans had been traumatized by the war and now they are projecting flying saucers into the sky. And that was kind of as a, he talked about how the mandavas of ancient Hindu religion were kind of projected into the sky as an attempt to regain some sense of order after the chaos of war. And this seemed very interesting to me and I started reading his books after that lecture and that was Carl Jung whose name or work I had no idea about. Then I came to this country to study psychology and I started trying to understand these roots of happiness. This is a typical result that many people have presented and there are many variations on it. But this, for instance, shows that about 30% of the people serving in the United States since 1956 say that their life is very happy. And that hasn't changed at all, whereas the personal income on a scale that has been held constant to accommodate for inflation has more than doubled, almost tripled in that period. But you find essentially the same results, namely that after a certain amazing point which corresponds more or less to just a few thousand dollars above the minimum. What have you brought in this video? What have you brought in this video? ¿Alguien has brought in something? Yo sí que me he brought in something. Para estar en flow es necesario dominar alguna actividad. Él ha hablado de 10 años de dominio de una habilidad. Es decir, lo que trabajamos todos los días esa es nuestra habilidad. Y ahí en el trabajo es donde podemos encontrar mejor esos estados de fluidez que no solamente por el hecho de trabajar en algo conocido y algo que dominemos se van a producir, sino que hacen falta otras cuestiones, otras condiciones. ¿No? La condición fundamental para entrar en flow es, evidentemente, hacer algo que queremos hacer, hacer algo que hacemos porque sí, porque si lo hacemos porque nos obligan o porque tenemos que llevarlo a cabo, ya no funciona. Es decir, si no hay desafío, no hay flow. Es decir, si no hay desafío, no hay flow. Ha puesto el ejemplo de la psicología deportiva. Ha puesto el ejemplo de los gerentes de algunas empresas. Es decir, todas estas personas que pasan la mayor parte del día en flow, estas personas son ese tipo de personas que hacen lo que les gusta, hacen lo que quieren porque lo quieren hacer y no para obtener ningún beneficio y además lo hacen porque para ellos representa un desafío. Estas serían las condiciones para que exista el flow. Fijaros que el estado de flow es un estado óptimo de la conciencia y que está rodeado de vecinos, control, excitación, y está rodeado además de contrarios, apatía. ¿Lo veis? Nosotros a lo largo del día transitamos todos estos estados de conciencia, apatía, preocupación, ansiedad, excitación, fluidez, control, relajación y aburrimiento. Todos a lo largo del día vamos de un sitio a otro. Lo importante de este esquema es caer en la cuenta de que para alcanzar un estado de fluidez es mejor desde los vecinos. Es decir, desde el estado de control, cuando pensamos, cuando reflexionamos, cuando racionalizamos algo estamos en estado de control, cuando estamos excitados, pues estamos muy cerca del estado del control, aunque del fluir, pero tenemos que bajar. Es decir, para pasar de aquí a aquí hay que bajar la excitación y para pasar de aquí a aquí tenemos que aumentar el desafío. Es decir, un poco el esquema este sirve para definir cómo alcanzar un estado de fluidez. Pero para mí lo importante de esta conceptualización del estado de fluidez es la idea de qué es el tiempo. El tiempo lo podemos considerar de dos maneras. O bien es un punto, es decir, un instante, o bien es una recta, es decir, un transcurso. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿El tiempo es un punto o una recta? ¿El tiempo transcurre o el tiempo permanece? Nosotros, los que tienen usted reloj, ven que las varillas corren, ¿no? Es como si efectivamente el tiempo transcurriera, va rodando, va rodando. Sin embargo, esto es un artificio, de alguna manera, para medir, digamos, los ciclos de la naturaleza. Pero, ¿el tiempo realmente transcurre o el tiempo realmente permanece? ¿Cómo es esto, no? Pues, yo creo que nuestro cerebro tiene dos maneras de funcionar. Una es la... No sé si ustedes saben que en francés... ¿Cómo se llama en francés? Reloj. ¿Alguien lo sabe? ¿Eh? Bueno, eso es el reloj de pulsera. O'gloj, 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 o'gloj quiere decir horas y logos, horas y logos. Es decir, discurso y tiempo. Eso es el reloj. Un discurso sobre el tiempo. Sin embargo, el tiempo, desde el punto de vista filosófico, y desde el punto de vista de nuestro cerebro profundo, no existe. Nuestro cerebro opera de forma atemporal. Es decir, como si el tiempo no existiera. Eso es lo que mucha gente dice del poder de la hora. El poder de la hora. ¿En qué consiste el ahora? El ahora consiste en que el pasado ya no existe. Ya ha pasado. Y el futuro aún no ha llegado. Luego, si el pasado no existe y el futuro no ha llegado, ¿qué es el tiempo? El ahora. ¿Y el ahora qué es? Ya ha dejado de ser el ahora. El ahora es un instante imposible de apresar, donde, cuando he dicho ahora, ya se ha terminado de decir ahora. Y puedo decir ahora muchas veces, y todos los ahora son el mismo ahora. Porque el tiempo, la palabra ahora, transcurre en función del tiempo. Pero si nos callamos la boca y no decimos nada, entonces pasan cosas extraordinarias. Porque el ahora se transforma realmente en un ahora eterno. En la eternidad. Es decir, el instante es la eternidad o la metáfora de la eternidad. Este, un poco, es la idea que está relacionada con el mindfulness, con la atención, con la meditación, con el poder de la hora, con el flow. Esta idea de que podemos trasladarnos fuera del tiempo, lo cual es lo mismo que decir que estamos fuera del cuerpo y es lo mismo que decir que estamos fuera de la memoria, que estamos fuera del yo y que estamos fuera de las emociones. Porque cuando se vive fuera del tiempo, no importa si tenemos dificultades, si no tenemos dinero, si nos han dejado, si nos han abandonado, si nos han puesto los cuernos o si nos deben dinero. No importa nada. Y no importa nada porque las emociones necesitan tiempo. Necesitan cronología. Necesitan al yo. Y si no hay yo, ¿qué es lo que queda? Si no hay yo, lo que queda es el ser. El ser que es. El ser que es siendo, sin tener, al mismo tiempo, esa pesadez del cronos, del yo, del tiempo, en definitiva. Es decir, un poco esta era la idea que yo quería transmitirles acerca del fundamento temporal, filosófico temporal, de todas estas técnicas. Un poco de lo que se trata es de dejar de pensar. Para entenderlo de una forma, o decirlo de una forma clara. Porque, como aquí podéis ver, el control, el thinking, el pensar, el estar dándole a la cabeza, el estar preocupados, el estar pensando en qué pasará mañana, o si tendré que ir o venir. Es decir, todo eso es en lo que ocupamos nuestra mente y no es flow. Eso es otra cosa. Eso es racionalidad, pero no es flow. Y eso es lo que impide a las personas entrar en un estado de fluidez que, por lo menos, al día, tendríamos que hacerlo espontáneamente un par de veces. Es decir, el poder entrar y salir, tocar y salir, lo que dicen los del fútbol, tocar y salir, en el tiquitaca ese, poder estar, poder no estar, ahora me voy, ahora vengo. Es decir, esa fluidez, esa capacidad que tenemos todos a través de nuestra conciencia, de poder situarnos o poder evadirnos de esos estados, es lo que hace que las personas podamos dominar esta tecnología que hace posible que, de una forma profiláctica, diría yo, pues podamos recuperarnos, rehabilitarnos, reparar todo aquello que averíamos, sobre todo en los estados estos de aquí, todos estos estados de aquí de preocupación, de ansiedad, de apatía, de aburrimiento, todos estos estados son profundamente perturbadores de la salud física y psíquica. Es decir, y todos estos estados de aquí, pues parece que ayudan a combatir a los estados estos menos óptimos de la conciencia. Bueno, y yo creo que, no me queda nada por decir, salvo, me hubiera gustado saber qué opinas de la conferencia de Chifnapi ese, como se llame, porque a mí me parece muy interesante todo lo que ha dicho, si te has fijado en cómo, ahora vas a hablar de eso, nos tomaremos un café y hablaremos de Chifnapi ese. Chifnapi. Bueno, aquí vuelvo a hablar aquí del tema de la película, que es muy interesante, como ya os he dicho, y que os recomiendo que la veáis al menos una vez en vuestra vida, porque es una película que vale la pena ver. Bueno, y de todo esto... Sí, pregúntame lo que quieras o calla para siempre. Dime. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo puedes conseguir cuando estás en la actividad? Sí. Sí. Correcto. Correcto, correcto. Sí, es así. Es decir, yo creo que el autoconocimiento es una forma de llegar a eso. Hay gente que lo hace pintando paredes o contando borregos. Yo conozco gente que lo hace contando borregos, que entra en ese estado. Que tampoco es un estado, digamos, aparatoso, o que uno diga, ya, este chico le ha cogido un ataque. No, no, no le ha cogido nada. Simplemente el que le está disfrutando en eso, en lo que está contando o está haciendo. Pero la actividad en cualquier caso es una actividad que uno tiene que dominar. O sea, por ejemplo, si yo te digo, mira, las tareas repetitivas de un operario, un operario que está haciendo una cadena de producción. Una tarea repetitiva. Ahí no hay flow. En el momento que tú tienes que prestar atención a la tarea en sí misma, ya no hay flow. Por ejemplo, tú puedes entrar en flow oyendo música. Pero si tú prestas demasiada atención a la música, ya no hay flow. O sea, tú tienes que saber de qué va la música. La atención. Si tú tienes que invertir atención comprensiva en algo, ya no hay flow. Ya es otra cosa. Es control. Control. Pero no flow. Es decir, lo tienes que hacer espontáneamente. Y lo tienes que hacer porque lo sabes hacer. ¿Sabes? Y lo tienes que hacer porque sí. Sin control. Entonces sí que sucede eso. Y sin forzarlo. Y sin forzarlo porque sí. Porque si yo te digo, oye, haz esto. Entonces ya no vale. Tienes que hacerlo porque tú lo quieres hacer. ¿Y el cártero es, efectivamente, que la redudia no? Claro. ¿Es la meditación? Es la meditación, efectivamente. O el mindfulness, que es un poco lo mismo, ¿no? La idea, ¿no? Mucha gente cree que todo esto consiste en respirar. O en hacer ejercicios. Hacer ejercicios y poner ahí la pierna y no sé qué. Y ahora piensen ustedes en no sé qué. Porque todo eso a mí me aburriría tanto que me iría. A mí me dices, acuéstese y póngase a estirar. Y yo, yo me voy. Porque a mí todo lo que sea ejercicio físico me repugna. ¿Me explico? Es decir, que cada uno tiene... Es que no es eso. No es eso. La esencia de la cuestión no es en hacer ejercicios. Es verdad que mucha gente haciendo ejercicios puede entrar en ese estado. Pero otra no. Bueno. Y para terminar nuestra exposición. Aquí, ¿qué pasa? Que no va esto. Pues no sé qué ha pasado aquí. Les voy a dejar con una pequeña... Anécdota. Drogamistad. Esto es la película. La película y la película de... La otra película famosa de... ¿Cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama este hombre? De San Pedro, sí. De Bardem. De la película de Bardem. Que también trata un problema... Un problema similar. Un problema similar. Solo que aquí lo que hay es un deseo de muerte. Bueno, aquí tenéis una cita de Eduardo Galeano. Que yo creo que puede servir para despedirnos hasta la próxima vez. Muchas gracias. Ahora corresponde tomaros un café, ¿no? ¿Jefe? Ah, sí. Que falta el tema de las preguntas. Pues póntelo, póntelo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna sugerencia? ¿Comentario? ¿Ya comprendiste lo que es el tiempo? ¿La qué? Ah, yo que sé. Yo no sé en qué consiste la sabiduría. Yo lo que creo es que el tiempo tiene una doble interpretación y un doble procesamiento por nuestro cerebro. Yo, por ejemplo, he estado mucho soñado en una cosa que pasó hace 30 años. ¿Por qué? Porque los sueños manejan el tiempo de una manera muy curiosa. Y es que para el inconsciente no hay tiempo. Y te mezcla una cosa de hace 30 años con una cosa de hoy, otra cosa de ayer, todo mezclado. Y al final en la trituradora sale un sueño absurdo. Porque mezcla recuerdos, personas, nombres, hechos, lugares, muy diversos. Y eso lo hacen los sueños, lo hacemos durante el sueño. Durante la vigilia estamos demasiado enjaulados por el tiempo cronológico, de tal forma que somos poco conscientes de este fenómeno de la temporalidad del tiempo. Sin embargo, en los sueños funcionamos así. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias. Gracias.